Yo entiendo que el papá que va al estadio, que de repente te golpea en la caseta y tú estás comentando el partido, así te pega, a ver si cómo estás, mira para el lado. Y está el cabrón chico que tiene, no sé, cinco años agarrándose a las cuestiones, entonces tampoco es una cosa que tú digas, ya me siento feliz, me siento contento, pero está... Vamos a tener que hacer un cojo. Mejora. Un niño chico, te joda el papá, te tocan la caseta cuando estás charmitiendo. Para que yo vea al niño chico. Cómo el cabrón chico te hace un pato ya, qué juego. No podemos ir a corteja, chico. No podemos. ¿Y si te hago un pato ya? No podemos ir a corteja. No podemos ir a corteja. Ojo. Ojo. Tu picos. Carme chico. Ojo. No podemos ir a corteja y que hacemos. Echco. No, 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 no.